El primer día hábil del año, nos enteramos de 16 despidos en Radio Nacional, 9 en la Ciudad de Buenos Aires, el resto en otras ciudades del país. Y como bien decías vos, en los últimos días del 2017 también en la TDA, en las señales Encuentro, Paca Paca, Deporte B, hubo despidos masivos en algunos casos, como en el caso de la TDA. Esto llegó la semana pasada también a la TV pública, no con despidos, pero sí con un intento de avanzar sobre los puestos de trabajo a través de jubilación anticipada, de retiros voluntarios, que ya venía desde el año pasado, y ahora en concreto con una campaña de demonización y estigmatización de los trabajadores, queriendo barrer con nuestros derechos laborales, con nuestro convenio colectivo, con el Estatuto del Periodista Profesional. No hay ningún tipo de proyecto profesional para el 2018, cuando nosotros vamos a discutir trabajo, vamos a pedir trabajo a las autoridades, nos responden con planes de retiros voluntarios, ajuste, achique de horas extras, pretenden grabar los noticieros cuando los noticieros no se pueden grabar, porque justamente van en contra de su propia naturaleza. Esto nos hace pensar que el ajuste sienta la base para arrasar con la televisión pública, con la radio pública, en beneficio económico y político de los medios privados que vienen creciendo y aumentando su nivel de concentración en los últimos dos años en nuestro país. Evidentemente, si quieren que no salgan los noticieros, eso es un avasallamiento a la libertad de información pública, la libertad de expresión y una censura en todo sentido. Durante esta semana, el día de ayer, el día de hoy, si fuese por la gestión hubo noticieros que se hubiesen levantado. Se sostuvieron exclusivamente por la voluntad de los trabajadores, porque la avanzada que están haciendo, con una extorsión de una paritaria cero para que nosotros discutamos, negociemos salario por condiciones laborales y un recorte total de horas extras, bueno, ese recorte de horas extras repercute directamente en la pantalla porque no tenemos capacidad operativa para garantizar los noticieros de todos los días. En el caso del sector de prensa, el noticiero no solamente no aumentó la planta, sino que disminuyó en los últimos años, producto de vacantes que se generaron a partir de jubilaciones de compañeros que no se repusieron esos puestos de trabajo. No hay tal nivel de ausentismo. El nivel salarial que tenemos es el que negociamos con la actual gestión en la última paritaria, que fue en octubre del 2016. Ya hace 15 meses que no tenemos negociación paritaria. Y lo que ellos llaman privilegio son nuestros derechos laborales, que están en el Estatuto del Periodista Profesional y en nuestro dominio colectivo de trabajo. Lo que queremos es realizar nuestro trabajo, defender nuestros derechos. No vamos a permitir que ataquen nuestros derechos, que nos extorsionen con la policía en la puerta del canal, con una no propuesta de aumento cero en la paritaria luego de 15 meses sin haber discutido salarios. Así que estamos obviamente en pie de lucha, en estado de movilización, de alerta, pero instando a las autoridades al diálogo, que es lo que siempre pretendimos los trabajadores, para destrabar el conflicto. ¡Gracias!